Ok, ahora tengo una sorpresa, buena sorpresa porque ya tiempo lo quería hacer y mucha gente me lo había pedido también, pero hoy vamos a hacer algo bien especial que es vinagre de piña al estilo salvadoreño. Yo recuerdo que en San Salvador mucha gente usa vinagre lo hacen ellos para venderlo en garrafas bien grandes, de vidrio por supuesto, y lo usan para hacer gallo en chicha porque finalmente ya como a las 4 o 5 semanas de estar fermentándose las cáscaras de piña que es lo que vamos a usar, se vuelve como una bebida, bueno muchos dicen que puede ponerlo un poco dormido, la chicha, pero yo lo ocupo para marinar por ejemplo el pollo, verduras por ejemplo hacíanse en el curtido allá, también mi abuelita también lo hacían de esa manera y muy sencillo, solo se deja fermentando la piña, se le pone dulce a los 3 días después que ya está fermentado y luego se deja por 2 semanas, 3 semanas, lo que quieran, por ejemplo este que tengo aquí, este ya está hecho, ya tiene un mes, ya después del mes yo entonces lo guardé en la rebreadora, no se arruina porque como está fermentado, ahí puede pasar, pero me gusta tenerlo en la rebreadora porque está, me siento mejor ahí, pero ya ya está fermentado, ya está listo, no lo colé para que ustedes vieran, adentro tiene todavía las cáscaras de piña, pero si ustedes gustan colarlo ya cuando esté listo, está bien, así que vamos a empezar a hacer nuestro vinagre de piña salvadoreño, lo que vamos a necesitar es la cáscara de la piña y por supuesto agua, en este le sale de una piña, le sale dos jarras de esta, que equivale como 3 tazas y media de agua, más el dulce, porque si, bueno a mi si me gusta echarle, le voy a echar una de estas, una laja, allá se llama laja, pues yo sé que en otros países le dicen piloncillos, pero nosotros así viene grande, esta entera le voy a echar porque cuando ya después que se fermenta se hace muy ácido, pero si ustedes no le quieren echar dulce también es opcional, así que eso es todo lo que vamos a necesitar y la agua que son como 3 tazas o 3 tazas y media y luego después les muestro el siguiente paso. Ok, quería mostrarles el mismo vinagre de cáscara de piña salvadoreño, aquí quiero mostrarles que ya lo tuve 4 días en agua, lo que quiero enseñarles es que lo que sale encima como les mencioné, esto se le puede colar o se lo quitan con una cuchara, lo que voy a hacer aquí es, lo voy a pasar en otro recipiente y lo voy a colar y echarle el dulce para hacerle más claro el video y vean que, mira ya el agua es diferente porque ya las cáscaras ya decidieron mucho el sabor. Voy a dar mi traste y ya que está colado, entonces este es el que yo uso para hacer el vinagre, porque tiene su tapadera y ahora le voy a echar el dulce y como ya tiene todas las 3 y media de agua o 4, le echo el dulce y ahí se deja. El dulce es solo que va a deshacer unos, pueden dejar 4 o 6 semanas, pero ya las 2 o 3 semanas ya las cáscaras sean casi desintegradas y está listo para cocinar. Así es que hay, este es otro segundo paso y a ustedes lo dejan tranquilo en un lugar como les mencioné fresco, 2 o 3 semanas ya listo para cocinar y si lo quieren dejar más tiempo también está bien y después lo guardan en un lugar fresco o en la refreadora. ¡Gracias! ¡Gracias!